Sacude tu cadera Always taking pictures Laughing, blowing kisses I think you're delicious Esta rico Esta rico Esta rico Tu sabes que esto esta rico Esta rico Esto esta rico Tu sabes Si tu tienes un novio mami no lo digas Enamorado de ese culo Dios la bendiga Trayte a tu amiga Dura, dura, dura Ella no tiene liga No te equipa el bote Chiquita con el puri bien grandote Malo va a ser ricote Me pone bella que yo se que se note Echate el spray Vamos pa' la sombra que hoy te va a hacer la de Grey Si quieres te echo otra Pero dame un break que esto esta rico Esto esta rico Esto esta rico Tu sabes Que esto esta rico Que esta rico Esto esta rico Tu sabes Donde Donde sea rico Si es contigo Que esta rico Tu sabes que Esto esta rico Que esta rico Esto esta rico Esto esta rico Tu sabes Ey Si tu tienes un novio mami no lo digas Enamorado de ese culo Dios la bendiga Ey Ey Trayte a tu amiga Dura, dura, dura Ella no tiene liga Ey No te equipa el bote Chiquita con el puri bien grandote Me lo va a ser ricote Me pone bella que yo se que se note Echate el spray Vamos pa' la sombra que hoy te va a hacer la de Grey Si quieres te echo otra Pero dame un break que esto esta rico Que esta rico Esto esta rico Tu sabes Que esto esta rico Que esta rico Esto esta rico Va por el bebé Tu sabes Donde Donde sea rico Si es contigo Da lo mismo a Nueva York Los Londres Si quieres te llevo a Puerto Rico Tu sabes Ey Si tu tienes un novio mami no lo digas Enamorado de ese culo Dios la bendiga Ey Trayte a tu amiga Dura, dura, dura Ella no tiene liga Ey No te equipa el bote Chiquita con el puri bien grandote Me lo va a ser ricote Me pone bella que yo se que se note Echate al spray Vamos pa' la sombra que hoy te va a hacer la de Grey Si quieres te echo otra Pero dame un break que esto esta rico Que esta rico Que esto esta rico Tu sabes Que esto esta rico Que esta rico Que esto esta rico Va por el bebé Tu sabes Donde Donde sea rico Si es contigo Da lo mismo a Nueva York Por Londres Tu sabes Ey Si tu tienes un novio mami no lo digas Enamorado de ese culo Dios la bendiga Ey Trayte a tu amiga Dura, dura, dura Ella no tiene liga No te equipa el bote Chiquita con el puri bien grandote Me lo va a ser ricote Me pone bella que yo se que se note Echate al spray Vamos pa' la sombra que hoy te va a hacer la de Grey Si quieres te echo otra Pero dame un break que esto esta rico Que esta rico Que esta rico Que esta rico Tu sabes que esto esta rico Que 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 esta rico Tu sabes Ey Si tu tienes un novio mami no lo digas Enamorado de ese culo Dios la bendiga Ey Trayte a tu amiga Dura, dura, dura Ella no tiene liga Ey No te equipa el bote Chiquita con el puri bien grandote Me lo va a ser ricote Me pone bella que yo se que se note Echate al spray Vamos pa' la sombra que hoy te va a hacer la de Grey Si quieres te echo otro Pero dame un break que esto esta rico Que esta rico Que esta rico Que esta rico Tu sabes que esto esta rico Que 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 esta rico Eh Si tu tienes un novio mami no lo digas Enamorado de ese culo Dios la bendiga Ey Trayte a tu amiga Dura, 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 ella no tiene liga Leche aquí pa'l bote, chiquita con el puri bien grandote Me lo hace ricote, me pone bellaca y hace que se note Echa to' el spray, vamos pa' la sombra que hoy te va a hacer la de Grey Si quieres te echo otro, pero dame un break que esto está rico Esto está rico Esto está rico Tú sabes que esto está rico Esto está rico Esto está rico Tú sabes ¿Dónde? Dónde sea rico si es contigo La yo mismo no es mayor Tú sabes Hey, si tú tienes un novio, mami, no lo diga Enamorado de ese culo, Dios lo bendiga Traite a tu amiga Dura, 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 ella no tiene liga De cheque pa'l bote, chiquita con al puri bien grandote Me lo va a hacer ricote, me pone bellaco y hace que se note Echa to' el spray, vamo' pa' la sombraco y te va a hacer las de grey Si quieres te echo otro, pero dame un break, esto está rico Esto está rico Esto está rico Tú sabes que esto está rico Esto está rico Esto está rico Tú sabes dónde, dónde sea rico si es contigo Da lo mismo a Nueva York, Londres Si quieres te llevo